León, león, león León, león, león 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín A Pamplona y no te ir Con una media, con una media A Pamplona y no te ir Con una media y un calcetín A Pamplona y no te ir Con una media, con una media A Pamplona y no te ir Con una media y un calcetín